¡Te compadezco! ¿Él es tu novio? ¡Como un tomate! Oye... ¿Quieres salir conmigo también? ¡Eso es súper gracioso! ¡Qué lindo cabello! ¿Qué? Ah, entiendo. ¡Tienes mucha razón! ¡Ya oíste! ¡Trabaja! ¿No pensaste en nada más? ¡Hola! ¡El nido de amor! ¡Qué pervertido! ¡Sí, qué divertido! ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Ah, no te tengo! ¿Te gusta cómo se siente? ¡Claro que no lo es! ¡Será mucho mejor! ¡Ahí estás! ¡Hola! ¡Estás recurriendo la cabeza! ¡Acaba de nacer Yoshi! ¡Y yo soy el gran demonio superior Magayoshi! ¡Fuera! ¡Sí, eres muy tonto! ¡No encajas! ¡No encajas! ¡Sorpresa! ¡Ánimo! ¡Ustedes pueden chutar! ¡Poyace es la ganadora! Bueno, es que eso parece muy divertido ¡Nos acabamos todo el protector! ¡Nos acabamos todo esto!